Después de que se manejaron varios nombres para sustituir a Ernesto Valverde como entrenador del Barcelona, Quique Setién fue elegido por la directiva culé, que en caso de haber dicho que sí a estas ofertas mexicanas, no estuviera en esta situación. Todo el mundo lo recuerda por su gran trabajo que tuvo con el Real Betis, donde tuvo a sus órdenes a Andrés Guardado y Diego Lainez, al primero como líder del equipo y al segundo como una joya, por su desempeño en el conjunto sevillano, el originario de Santander, Estuvo en la mira de las chivas cuando despidieron a José Cardoso en abril de 2019, al final Setién rechazó tener acercamientos y llegó Tomás Boy. Cuando fue despedido por el cuadro vético en mayo de 2019, se manejó la posibilidad de que iba a ser el reemplazo de Nuno Espíritu Santo en el Wolverhampton para dirigir al delantero azteca Raúl Jiménez, sin embargo no se concretó debido al buen trabajo del timonel portugués. Setién igual estuvo en el radar de la Federación Mexicana de Fútbol para la dirección técnica del tri a finales de 2018, pero fue el ex entrenador del Barcelona Gerardo Martino el que tomó las riendas del combinado nacional mexicano.